Un vacío llamado papá. Capítulo 7. Aflicción por los padres ausentes. Los padres pueden estar ausentes por muchas razones. Cuando el padre muere la razón es obvia. Cuando se divorcia o abandona a la familia es peor que la muerte. En la consejería para lidiar con el dolor hablamos acerca de las diversas clases de pérdidas y cuáles son las más difíciles de tratar. De todas las pérdidas que se experimentan en las relaciones, la pérdida ambigua es la del tipo más devastador porque es poco clara. No hay certidumbre o cierre en cuanto a la ausencia o presencia de una persona. Existen dos tipos de pérdida ambigua. Una es cuando el miembro de una familia está físicamente ausente pero todavía permanece psicológicamente en los corazones y los pensamientos de los miembros de la familia. No tienen idea de dónde se encuentra la persona físicamente. Por tradición, este tipo de ausencia incluye a hijos que han huido o sido secuestrados, soldados desaparecidos o víctimas de accidentes cuyos cuerpos no se han hallado. Pero esto también puede incluir a padres ausentes que se han ido debido al divorcio u otra razón. Como la hija que fue dejada, te preguntas. ¿Dónde está? Nunca sabes de él, ni dónde está. El segundo tipo de pérdida ambigua es cuando la persona está presente físicamente pero psicológicamente ausente. Esto incluye a aquellas con adicciones, derrames, enfermedades mentales, comas o la enfermedad de Alzheimer. Pero este tipo de pérdida también podría ampliarse para incluir a aquellos que son adictos al trabajo o que descuidan a sus familias, padres que están presentes pero emocionalmente ausentes. No hay conexión emocional. El padre está allí físicamente pero no está en realidad. En estos casos, a menudo hay una búsqueda interminable que continúa, tal vez no una búsqueda física, sino dentro del corazón y de la mente. Tú lo sientes como una pérdida, pero puede que los demás no la reconozcan como tal. Algunas veces tu padre regresa a tu vida por un tiempo, pero luego se vuelve a ir, sin poderlo encontrar por ninguna parte. Así que oscilas entre la esperanza y la desesperanza. Y este tipo de pérdida fácilmente lleva a la desesperanza. No te sientes libre por completo para seguir adelante. Siempre está esa posibilidad de que papá podría aparecer pero luego otra vez, puede que no lo haga. Si tus padres están divorciados, puede que uno de los progenitores no esté presente físicamente, pero siempre lo estará en el aspecto emocional. La pérdida ambigua también se da cuando hay adioses poco claros en la vida di, adia. La adicción al trabajo es un buen ejemplo de esto. Un padre puede estar físicamente en casa, pero psicológicamente sigue en la oficina. Es difícil para los demás miembros de la familia, porque aun cuando él esté a la vista y en casa, de hecho está ausente emocionalmente y no está disponible. Algunas hijas afirman. Desearía que se quedara en la oficina y trabajara. Cuando está aquí y trabajando, el mensaje que transmite es no soy importante. El trabajo tiene el primer lugar. Toma un momento para pensar en tu sensación de pérdida con respecto a tu padre. Las siguientes preguntas pueden ayudar. Al reflexionar en tu padre, ¿de qué maneras ha estado él ausente de tu vida? Si tu padre se fue físicamente, ¿cuál fue la razón para que se fuera? ¿Quién ejerció la mayor influencia en la toma de dicha decisión? ¿Qué edad tenías en ese momento, y cómo supiste que se fue? ¿Pensaste que eras la causa de que se fuera? ¿Cuál son cinco efectos en tu vida debido a la ausencia de tu padre? ¿Con quién hablaste acerca de su partida en ese momento? ¿Debido a que papá se fue, existe alguna preocupación de que otras personas a las que amas se vayan? ¿Es simplemente tan doloroso? No quiero creerlo y no lo creeré. Tengo amigos que tuvieron buenos papás. Incluso grandiosos. Simplemente hay demasiado dolor. No quiero pensar en papá. Me hirió tanto. He tratado de olvidarlo y esperando que mi corazón sane con el tiempo. ¿No es eso lo que dicen? ¿Que el tiempo cura todas las heridas? Becky es como muchas mujeres. Ella preferiría no enfrentar a su padre. Él está en el pasado, déjenlo allí, aun cuando se perdió mucho en la relación. Pero la sanidad viene enfrentando lo que llamas inaceptable en tu vida. Eso fue una pérdida, y todas ellas tienen que enfrentarse y lamentarse para que puedas avanzar. Es el proceso que involucra aceptar el vacío en tu corazón y encontrar la paz. Enfrenta el pasado. Tenemos que enfrentar el pasado para confrontar el presente. No es fácil. Puede ser doloroso. Muchas personas están renuentes a enfrentar lo inaceptable, tal y como lo describe el Dr. David Hart. Muchas personas temen que si enfrentan lo inaceptable se convertirán en ello. Pero la verdad es exactamente lo contrario. Si no lo enfrentas, te convertirás en ello. Siempre se vivirá lo inaceptable de una manera u otra. El momento crucial viene cuando algo dentro de nosotros decide que lo inaceptable realmente va dirigido a nosotros, y comenzamos a buscar su significado. Por otro lado, empleamos nuestros medios usuales no para enfrentar lo que va dirigido a nosotros. Cada uno tiene sus propios escapes particulares. El terror de lo inaceptable no sólo permanece con nosotros, sino que también siempre se vive como una verdadera alteración en nuestras vidas. Luego necesitamos que se nos tranquilice constantemente diciéndonos que no es así realmente, una base precaria e irreal sobre la cual vivir. El Dr. David Stoog sugiere varios pasos en este proceso. El primero es identificar los síntomas de esta pérdida en tu vida. Estos son los lugares donde duele. He aquí varias preguntas que pueden ayudarte a identificar lo que pasó y cuándo. Mi relación con mi padre cuando yo estaba en edad preescolar fue Mi mejor experiencia con él en esa época fue Mi peor experiencia con él en esa época fue Mi relación con mi padre cuando yo estaba en la primaria fue Mi mejor experiencia con él en esa época fue Mi peor experiencia con él en esa época fue Mi relación con mi padre durante mi adolescencia fue Mi mejor experiencia con él fue Mi peor experiencia con él fue Una manera adicional de identificar los síntomas es mirar a los hombres en tu vida que han sido figuras paternas A algunos se los elige como un medio para llenar ese vacío en tu corazón dejado por un padre ausente ¿Qué tipo de hombres eran, y qué te dice eso? ¿Cómo encontrar a tu verdadero papá? El segundo paso en el proceso sanador es identificar lo que es y lo que no es ver Dad acerca de tu padre lo que es factual, lo que se ha reinterpretado y lo que no quieres saber acerca de él La recuperación involucraría llegar a saber algunas cosas acerca de tu padre que preferirías desconocer Al entrar en esta fase de búsqueda y descubrimiento de tu jornada Pídele a Dios que sea tu guía así como también tu informante Pídele que te guíe a la verdad y a la información que necesitas conocer ¿Cómo harías eso? Primero, identifica lo que te gustaría saber acerca de tu padre Las preguntas que necesitas que se te contesten Luego ve a parientes y amigos de él y simplemente haz tus preguntas También pregúntales a sus compañeros de trabajo si están disponibles Ten en cuenta que te toparás con contradicciones a medida que avances en este proceso Si tu padre está disponible, entrevístalo Tal vez el uso de fotografías te pueda ayudar Algunas veces solo se requiere de una pregunta Mi propio padre era más viejo que la mayoría Tenía 49 años cuando nací No recuerdo haberlo oído decir Te amo Yo sabía que me amaba por la manera en que me respondía Una noche cuando yo estaba en la universidad le pregunté ¿Papá, me amas? Su respuesta fue Por supuesto que te amo Contesté con lo sabía Solo quería oírte decirlo Gracias Ese solo recuerdo es todo lo que necesito Me alegra haber preguntado Probablemente hay preguntas que has querido hacer ¿Sabes cuáles son? Saca a la luz los secretos familiares El tercer paso en este proceso puede ser muy esclarecedor Sacar a la luz los secretos y mitos familiares ¿Cuál es la diferencia entre secretos y mitos? El doctor David Storr dice Los mitos y los secretos son diferentes caras de la misma moneda Los secretos son cosas que suceden de las que nunca hablamos Los mitos son cosas de las que hablamos pero que nunca sucedieron Ambos son falsedades Y ambos tienden a contradecir el entendimiento y la información que descubrimos A menudo todos en la familia los creen y los perpetúan Tomemos los mitos familiares ¿Puedes pensar acerca de alguno en tu familia? Si es así, ¿quién lo sigue manteniendo vivo? Algunas veces los padres comparten mitos acerca de las madres Pero lo contrario es lo que sucede más a menudo La madre se convierte en la intérprete oficial de lo que papá realmente quiso decir O por qué hizo algo o no Él simplemente está trabajando demasiado O realmente quería estar allí O realmente te ama más que a nadie O no lo dijo en serio El problema es ¿Alguna vez papá te dijo esas cosas? ¿Confirmando las palabras de mamá ¿Crees que él la contradiría? Tal vez simplemente aceptaste las excusas Creyendo que si tu madre te decía algo Debía ser verdad Y probablemente tú querías creerlo Después de todo ¿Quién quería creer lo contrario? Casi tienes que ser una investigadora privada Para descubrir secretos familiares Es por esa razón que se les llama secretos Son aquellos de los que nadie habla Generalmente están cubiertos con algo de engaño No esperes que otros miembros de la familia inmediata quieran hablar de ellos Algunas veces Es más probable que hablen los miembros que no son del círculo íntimo Lo importante es cómo ese secreto familiar ha impactado tu vida ¿Alguna vez le has preguntado a otros miembros de la familia? ¿Hay algún secreto familiar que yo deba conocer? Es una pregunta importante que se debe hacer Especialmente si se relaciona con tu padre Una mujer descubrió que su padre tenía dos familias diferentes al mismo tiempo Estaba casado con dos mujeres Tenía dos residencias Y todo lo que con Cernía a dos familias Cuando se descubrió Se explicaron las largas ausencias Expresa tus sentimientos acerca del pasado El cuarto paso requiere de una persona de confianza con quien puedas hablar Es el momento de conversar de tus sentimientos acerca de ti misma De lo que te has enterado y de cómo te sientes con respecto a lo que has descubierto Una de las mejores maneras de comenzar esto es escribiendo cómo te sientes de preferencia a mano Y en escritura normal y no con la computadora Porque el proceso de drenaje puede ser de mucha ayuda Algunas veces Lo mejor es hablar primero con algún amigo cercano El pastor Algún consejero Y luego Finalmente Con algún miembro de la familia que sea de confianza Puede que descubras que no estás sola en tus pensamientos y sentimientos El quinto paso es también importante Recrea el pasado Oh, si solo hubiese podido ser diferente es un comentario que escucho a menudo Es un pensamiento nostálgico, pero que casi siempre va seguido de Pero bueno, no tiene sentido perder tiempo en eso Pero no es una pérdida de tiempo Es valioso soñar en la manera que crees que debió haber sido Porque te ayuda a identificar todas las cosas que perdiste Nadie más hará esto por ti Así que tú eres quien debe apretar el paso y pensar en tu pasado Podrías hacer eso de varias maneras Escribiendo la historia de la manera que crees que debió haber sido O completando una serie de declaraciones que comiencen con Desearía que Desearía que mi padre Desearía que mi padre tuviese Desearía que mi padre no tuviese Desearía que mi padre hubiese dicho Desearía que mi padre no hubiese dijo Desearía que mi padre me dijera hoy Desearía que mi padre no me dijera hoy La pelota del dolor Puede haber una multitud de sentimientos que yacen debajo de tus pérdidas La mejor manera de acceder a ellos que tienes es estudiando tu historia E identificando lo que desearías que fuera cierto Lo que es lo mismo que una pérdida Entonces mira al gráfico de la pelota del dolor E identifica lo que estás sintiendo Si estás molesta, escribe Estoy molesta porque Si estás temerosa, escribe Estoy temerosa porque Necesitas expresar eso por escrito Luego dárselo a Dios Dile Dios, te estoy dando esto Tómalo y renalo de mi vida Quiero seguir adelante La lectura de otros libros sobre la pérdida El dolor, la ira o la preocupación Puede ofrecerte otros pasos prácticos a seguir Ve la lista al cierre de este capítulo Puede que sientas como que estás sola en tu lamento por tu padre Y es probable que sea cierto Existen muy pocos grupos de apoyo para la pérdida de un padre Se trata de uno de esos casos en los que no tendrás un ruidoso desfile de respuestas De aquellos que se preocupan por tu dolor He visto a algunas mujeres que pueden encontrar a otras personas que experimentan esta pérdida Y se unen creando su propio grupo de apoyo Encontrar a un amigo que te apoye, un consejero laico O algún profesional que entienda el proceso del dolor puede ayudarte a seguir adelante Una vez que identifiques tus pérdidas, enfrentate a cada una de ellas y no dudes en llamarlas por su nombre pérdida El dolor no es un proceso ordenado ¿Cómo decir adiós? El paso final es de hecho lamentarse El dolor no es un proceso ordenado Puede verse interrumpido Los siguientes pasos han ayudado a otros con el proceso del dolor 1. Trata de identificar qué es lo que no tiene sentido para ti acerca de las pérdidas que experimentaste con tu padre Podría ser la pregunta del por qué, que es tanto interrogante como un grito de protesta Aún si tu padre pudiera darte una respuesta, tal vez no quedaría satisfecha Es como nuestro grito de ¿Por qué? Adiós Si alguna vez nos respondiera, quizás seguiríamos argumentando con él Puede que te preguntes ¿Amaba mi papá a los demás? Me pregunto si tenía alguna idea, alguna culpa por lo que no hizo por mí Cuando no vino a mi concierto, me pregunto si tuvo alguna idea de cuánto me dolió eso Una mujer compartió conmigo cómo venció su dolor con respecto a la ausencia de su papá a su concierto Dijo Durante años me centré en el hecho de que él no estaba allí, y dejé que eso me arruinara la experiencia Pero un día caí en cuenta de que había otros diez parientes allí, así como también mi padre celestial Cuando me enfoqué en ello, mis sentimientos y recuerdos comenzaron a cambiar Le di a la ausencia de mi padre todo ese poder y omití la presencia de los demás Lo tenía todo muy desequilibrado, y ahora puedo decir Así que no estuvo allí, pero otros sí 2. Identifica las emociones y los sentimientos que ya has pensado o ha notado Ya que este es un proceso continuo, ¿ves algún cambio en su intensidad a lo largo de un periodo de unos cuantos días? ¿Aumenta o disminuye? Recuerda, si estás enfrentando algunas de las pérdidas nuevas por primera vez, los sentimientos pueden ser más intensos que antes 3. Identifica los pasos que darás para seguir adelante y vence esas pérdidas que sufriste debido a tu padre También este ayuda a identificar lo que hiciste en el pasado 4. No trates de manejar tus pérdidas por tu cuenta Comparte este viaje con otra persona, y recuerda que tu jornada por el dolor nunca será exactamente como la de otra persona La tuya será única 5. Si sabes de otras personas que han experimentado una pérdida y una recuperación similares, habla con ellas Sus historias tendrán similitudes y disimilitudes con la tuya, pero podrían ser de ayuda 6. Identifica las características positivas y las fortalezas de tu vida que te ayudaron antes ¿Cuáles te ayudarán en este momento? 7. Cuando ores, no te guardes ningún sentimiento Comparte todo lo que estás experimentando 8. Piensa dónde quieres estar en tu relación con tu padre de aquí a un año Descríbela con la mayor cantidad de detalles que te sea posible Ponla en una historia o en una carta dirigida a ti misma, o exprésala como una oración a Dios 9. Recuerda que no es suficiente con entender intelectualmente el dolor Eso no puede reemplazar las experiencias emocionales que vives en esta época difícil Tienes que ser paciente y permitir que tus sentimientos se pongan al nivel de tu mente Espera una fluctuación en tus sentimientos y recuérdate a ti misma que estos son normales 10. Uno de los pasos más importantes en la recuperación es poder decir adiós Cuando lo haces, estás reconociendo que ya no vas a compartir tu vida con esos dolores Ni con esos sueños o esperanzas no realizados Para algunas personas, decir adiós es un evento que se da una sola vez Mientras que para otras, es necesario hacerlo en varias ocasiones Una de las mejores maneras de hacer esto es escribiendo una o varias cartas de despedida Y luego leerla ese en voz alta confiándole el contenido a Dios A algunas personas les es de ayuda decirles adiós a la carta con la mano Cuando te lamentas, puedes encargarte de los asuntos no terminados en tu vida No tratar tus pérdidas te mantiene atada al pasado Decir adiós es un paso importante en este proceso La vida es una serie de olas, adióses y bienvenidas ¿Qué sientes cuando dices adiós? ¿Tristeza? ¿Un sentimiento de desearía que no fuera así, o una sensación de alivio? La palabra adiós originalmente significaba Dios sea contigo, o ve con Dios Y era un reconocimiento de que Dios era una parte significativa de la travesía Ayuda a saber que al lamentarte quedarás fortalecida Cuando recuerdes que Dios está en tu viaje contigo Escucha las palabras del autor de Praying or God Y es como orar nuestros adióses Todos necesitamos aprender a decir adiós A reconocer el dolor que nos trae Para que finalmente podamos seguir adelante hacia otro ola Cuando aprendemos a decir adiós Verdaderamente aprendemos a decirnos a nosotros mismos y a los demás Ve Dios sea contigo Te encomiendo a Dios El Dios de la fuerza, del valor, del consuelo, de la esperanza, del amor está contigo El Dios que promete enjugar todas las lágrimas te mantendrá cerca de él y llenará tu vacío Deslígate y queda en libertad para seguir adelante No te prives de dar otro paso en tu viaje a casa Que la bendición de nuestro Dios sea contigo Cuando des el paso de decir adiós, al fin le dirás adiós a tu dolor y él a una nueva vida Si te gusta este canal, ayudanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete Comenta abajo que libros y de que autor quisieras que subiéramos Muchas gracias